Juntos somos más cuando amamos. Juntos somos más cuando nos damos. Juntos somos más entregando el corazón por aquel que subida en los dios. Ha concluido la presentación del Plan Diosesano de Pastoral. Es el turno ahora para que nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras comunidades trabajen uno por uno todos y cada uno de esos objetivos que se han planteado. La comisión que dinamiza este Plan Diosesano, recuerden que está accesible a todos ustedes para acompañarles, guiarles y ayudarles en este proceso. A nosotros ahora nos corresponde, como les decíamos, aterrizar todas y cada una de estas propuestas para seguir construyendo una iglesia. Tu iglesia en otro plano. Juntos somos más cuando amamos.